Te veo tan triste Te veo tan triste Te veo tan triste Así que en el día de hoy, señores, tenemos un programa súper interesante Que usted no debe moverse un minuto Óigame, ni siquiera la cocina Claro, si tiene su televisión en la cocina, pues no hay problema De lo contrario, no puede moverse Yo como siempre, señores, bien acompañada de mis grandes compañeros Aunque hay uno que nos hace mucha falta Ya es necesario que regrese Nuestro amigo Edwin Ciprián Pero él está haciendo un trabajo Que el Señor nos ha mandado De llevar el Evangelio por todo el mundo Él está en estos momentos en Panamá Pero ya en la próxima creo que va a estar con nosotros Así, señores, bienvenidos Gracias, Odalí Pérez Valdés Yo agradecido de Dios que también en el día de hoy Me permite estar aquí en este programa Justo a tiempo Como que cuando escuché a Odalí con el negocio de Berenice Que me pagaste, que me diste, que me llevaste Una vacación Ella no habla de pagar ni de dar Ella insistió en llevarme Usted dijo Berenice Me llevó a la vacación Por eso le dije Me va a calentar Que la gente se va a entender Señores, ella insistió tanto Yo no iba a salir Yo le dije, vámonos comadre, vámonos Entonces Uy, el caracero insistiendo Y usted que le gusta el nombre Yo dije Dije de una vez Dije, ajá Y yo aquí Y no me llevó Yo le dije Me va a calentar Van a pensar que fue así No, pero de verdad que Agradecido de Dios Que ustedes hayan podido estar Pero se nota que estoy nueva De paquete Claro que sí, claro que sí Y de verdad que felicidades Yo también Me tomé unas vacaciones Y estuve tranquilo Disfrutando en mi casa Al igual que Cada una De las personas Que durante esta semana Tuvieron la oportunidad De no estar en el día a día del trabajo Aunque algunos aprovecharon Para irse de playa Para irse de resort Yo soy de los que me gusta Quedarme tranquilito en casa Tranquilito, tranquilito Porque uno ve tantas cosas No, no, de verdad que sí Es muy bueno Porque te digo que esa semana Me puso nueva Así se te nota Se te nota Vere, ¿qué tenemos hoy? Yo ya no tengo que decir Ustedes vieron, ¿verdad? Todos estamos felices Contentos Agradecidos de Dios Que nos permite llegar Hasta tus hogares Con este compromiso Que para nosotros Es un honor Edificar familia Y nos sentimos Altamente satisfechos De ese honor Que usted nos da Cada semana Algunos lo ven Los sábados Y también los martes Me dicen No, es que no me lo puedo perder Gracias A todas esas personas Que nos apoyan Que nos dan ese espaldarazo Cuando nos dicen Que les gusta Que lo hacemos bien Gracias De verdad Lo hacemos cada vez Con mejor esfuerzo Mayor esfuerzo Para hacerlo mejor Para ustedes Dios sabe Que es así Así que vamos a hacerlo Como siempre Poniéndolo en las manos De Dios Busquen en sus Biblias Y si no tienen Una Biblia a mano Pueden leerlo Con nosotros En la pantalla Porque Espíritu Santo Lo va a proyectar Y vamos a leer La palabra de Dios En el libro De los Salmos Capítulo 64 Versículo 10 Dice En el nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo Se alegrará El justo En Jehová Y confiará En él Y se gloriará Todos los Rectos De corazón Vamos a repetirlo Se alegrará El justo En Jehová Y confiará En él Y se gloriarán Todos los rectos De corazón Padre Hemos leído Tu palabra Te damos gracias Por ella Te pedimos Que como ellas Son benditas Todos los que La han escuchado O leído Puedan recibir De esa bendición Encomendamos Este programa En tus manos Para que sea Señor De edificación De bendición Para toda nuestra Teleaudiencia Donde quiera que estén Amén Les recordamos Les recordamos a usted Que puede sintonizar Justo a tiempo Los sábados De 5 a 7 De la noche Martes De 8 a 10 Si tiene El sistema De cable De hacer Es el canal 10 Si no En cualquier Parte del mundo Vaya a internet Busque www.ministeriobendición.org Y allí puede Ver la programación En vivo Después Del día Martes Pues lo puede ver En Youtube Solo digitando Justo a tiempo Y el nombre De la sección Que usted quiera Redisfrutar Y les confirmo Señores Que el día Martes Que estábamos No estábamos En el país Pero yo vi La repetición Del programa Como que lo estaba Viendo en la TV Perfectamente Sin ningún Tipo de interrupción Así que usted Que tiene sus amigos Llámelo Y diga Que lo puede Ver verdad Por la web Así que señores ¿Desean ustedes Ver el contenido De hoy? Por supuesto Hoy tenemos Nuestra frase De la semana Que está Súper linda Como siempre Así Si tú quieres saber Rubén Que pasó un día Como hoy ¿Dónde lo puedo ver? Puedo verlo En las efemérides De justo a tiempo Nosotros tenemos Esta sección Nos hemos dedicado A enseñarle a nuestro Este del evidente Que es lo que sucedió Un día Como hoy En las efemérides A tiempo Y mi comadre En a tiempo Con tu país Óigame Nos va a traer Todo lo que tiene Que ver con la vida De un escritor Que nos gusta A todos Gabriel García Márquez Así que vamos a tener Unas semanitas Ahí donde usted Va a saber Todo lo que sucedió Durante su vida Hay una sección Que es la más Favorita Como dicen Los capitaleños La de Michael Orientación infantil Hoy tendremos aquí A Michael Este es Mi programa favorito Porque hoy Le toca a Michael Dar su sección Así que Quédese ahí Porque vamos a hablar Este tema Le interesa A los grandes Y chicos Michael Va a explicar Cuando Cómo Y por qué No debe O debe Utilizarse El celular En el área De clases Así es Como también Nuestra compañera Odalia Estel Valdés En su sección A tiempo Con tu salud En el día de hoy Ya trae Un tema Muy importante Que es Los beneficios De las frutas Y mi compañero Rubén En a tiempo Con tus finanzas Nos va a hablar Todo lo que tiene Que ver Con el dinerito Con los combustibles Que yo creo Que hoy No estarán Muy Muy agradables Pero nada Rubén Ahorita dirá Vamos a ver Vamos a ver Ahorita Pero también Nosotros tenemos Una sección Muy importante Que es A tiempo Con tus artistas En el día de hoy Nosotros vamos a tener Un artista Muy importante Que usted Se va a dar cuenta Ahorita Claro señores Y como plato Principal Vamos a tener En nuestra Entrevista estelar A una señora Que todos Queremos mucho Es muy preparada La licenciada Mari Rijo Ella nos estará Dando buenos consejos Para el logro De nuestras Metas Y como superarnos Como alcanzar Cosas nuevas En nuestra vida Esa entrevista Estará Buenísima No se la pierda Y fue usted Uno de esos Que cumplió año Durante esta semana Pues no se pierda Pues no se pierde el programa Porque ahorita Usted se va a estar Viendo en pantalla Y todo usted Figureando Claro Y no vamos a hablar Más señores Porque sabemos Que usted Está esperando El desarrollo De todo eso Que le hemos prometido No se mueva Vamos a escuchar La frase de la semana Y en breve Regresamos